Bueno, muy bien, nos vinimos en esta hermosa tarde aquí al Club Náutico y de Tenis Alto que bueno, estamos en un momento espectacular, lleno de chicos, bueno, la colonia a pleno. A pleno, muchas gracias como siempre por venir. La verdad que muy contentos, una nueva temporada, un éxito impresionante y la verdad que estamos muy agradecidos a las familias que nuevamente confían en nosotros y la gente que se sigue sumando, que también tenemos familias nuevas. Bueno, realmente hay que decir que no sé cuántos chicos, ¿tienen más o menos un número estimado de cuántos chicos están viniendo? Y hay un aproximado de 280, 300 chicos más o menos viniendo, 280, 270. ¿Y hay chicos en espera? Sí, hay lista de espera, ahora baja un poquito porque algunos se van de vacaciones y eso, entonces no tenemos el número exacto, tenemos lista de espera desde que arrancamos. Hubo muchos pre-inscriptos. Bueno, también hay que decir que se han sumado también a la colonia, chicos, esto que hacen un convenio con municipalidad, están al tanto ustedes también de eso, que están por la mañana ellos, ¿verdad? Ellos están por la mañana en la colonia municipal, lo nuestro es por la tarde, ellos son la escuela de verano municipal, y bueno, ellos disfrutan el espacio por la mañana, nosotros por la tarde, cuando hacemos campamento por ahí compartimos un rato, todo, pero todos tenemos el espacio como para disfrutarlo y estar compartiendo este lugar lindo como está siempre. ¿En qué horario está la colonia por la tarde? Por la tarde nosotros estamos de 2 a 6 de la tarde. ¿Y hay lugar todavía para que se inscriban? Tenemos, como dijo Cami, tenemos una lista de espera que por ejemplo los más chiquititos y hasta los de 6 y 7 no estamos llamando por el momento, la realidad es que 10 días antes de comenzar cerramos la inscripción por una cuestión de seguridad y una cuestión de trabajar cómodos también. No nos sirve tener chicos de más para que los profes puedan trabajar incómodos. Y además por una cuestión de seguridad, siempre decimos nosotros podemos sumar profe ayudante pero no tenemos el espacio físico como para seguir sumando chicos. Tenemos una pila, sumamos una pileta de lona para los más chiquitos, entonces tratamos de dar más, pero bueno, a veces el espacio uno lo condiciona. Sabemos que siempre hay muchas actividades, además de que la estrella obviamente es la pileta, hay actividades que se hacen dentro de cada hectárea de edad. ¿Qué han preparado este año? Bueno, este año nosotros nos manejamos por semanas, cada semana es temática y va teniendo sus actividades. Hemos tenido semana de Navidad, semana del Mundial, en esta semana es la semana deportiva, entonces dependiendo de la edad de cada grupo, hacen actividades de distintos deportes. Nos decía Facu también que ahora hasta campamento. Sí, la semana que viene el lunes ya empieza el primer campamento, son por edad, los chiquititos van a tener su jornada campamentil, así que bueno, todos van a tener esa experiencia. Y otra actividad que sumamos este año, que es una actividad náutica exclusiva de este club, que empezaron la semana pasada los nenes más grandes, es, están haciendo kayak en el río. La semana pasada lo hicieron los del grupo grande, varones, mañana lo van a tener las nenas y así seguiremos con todos los grupos. Impresionante, súper completo. Eso está buenísimo porque es algo totalmente distinto a lo que hacen por ahí en cualquier lado, en las escuelas mismas en el año, así que bueno, es algo distinto. Ok. Y también tenemos que decir que esta temperatura, más allá de que nos estamos quejando siempre, de que no hay lluvias, ha ayudado muchísimo a esta temporada. Para nosotros es ideal, para nosotros que no llueva, la realidad es esa, pero bueno, hace falta, pero bueno, para nosotros tener esta temperatura es espectacular. Disfrutan de la pila, disfrutan de la sombra, los juegos lo pueden hacer sin ningún problema, así que para nosotros es espectacular. Y el club está en perfectas condiciones. Todos los años, ya hace muchos años que nosotros venimos en septiembre ya charlando con Edu y podemos llenar la pila y ya arrancar en septiembre. No hay que hacerle nada. La verdad que lo mantienen muy lindo, muy bien y a nosotros eso nos da siempre una gana de seguir.